Una buena noticia para el desarrollo de la comuna, informó Claudio Donoso, director de la Secretaría Municipal de Planificación del Municipio, gracias a un convenio con el Ministerio de la Vivienda que permitirá la adjudicación de recursos para la actualización de dicho plan. A través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, nos adjudicamos nosotros en el Fondo de Instrumentos de Planificación Territorial, nos asignaron fondos para poder hacer la actualización del Plan Regulador de Osorno. Entonces, estamos muy contentos porque ya está en licitación. La apertura es el 31 de julio, es decir, falta muy poco para que podamos tener ya empresas consultoras interesadas en poder contratar la actualización del Plan Regulador de Osorno. Se trata de una consultoría que es bastante extensa por la cantidad de estudios previos que se tienen que hacer. Son 266 millones de pesos, igual que están involucrados, con financiamiento del Ministerio de Vivienda y una parte también del municipio de Osorno. Sin duda, la elaboración de este Pladeco es una tarea fundamental para lograr el ansiado desarrollo integral que merece Osorno, avanzando en materias tan relevantes como el déficit habitacional, cuidado del medioambiente, desarrollo industrial, entre otros, siempre considerando la opinión de la comunidad. Se beneficia específicamente en que nosotros vamos a tener una planificación que va a regular el crecimiento de la ciudad. Nosotros ahí tenemos una imagen objetivo que quiere darle a la ciudad un sentido más orgánico, es decir, tiene que crecer en cuanto a brindar más terrenos para la construcción de viviendas. Hay una demanda creciente por uso de suelo para uso residencial y hoy día Osorno tiene que proveer de esos nuevos terrenos. Ahora esos terrenos se pueden conseguir densificando la ciudad, es decir, que los terrenos que ya existen puedan crecer en densificación o se pueden incorporar nuevos. Entonces hay una mezcla de componentes que se tienen que hacer y para eso se requiere mucha participación ciudadana porque es la ciudad que vamos a construir entre todos. Asimismo, el funcionario municipal destacó la importancia que tendrá dentro de este plan regulador la temática medioambiental. Uno de los objetivos estratégicos del plan tiene que ser que nuestros ríos no sufran contaminación producto de que existe urbanización cercana a los cauces. Y Osorno lleva esta bandera de recuperación de nuestros ríos. Es por ello que desde el municipio de Osorno hicieron un llamado a la comunidad para hacerse parte de este proceso que contemplará diversos espacios de participación ciudadana con la finalidad de escuchar sus ideas y construir en conjunto una mejor ciudad para todos y todas.